El USS Enterprise, el barco de guerra más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. En este campo de batalla de 360 grados, el peligro puede acechar en cualquier lugar, en cualquier momento. Revive las batallas históricas más brutales a través de gráficos 3D de última generación y los testimonios de los soldados que participaron. Una espectacular serie que no te puedes perder. Batalla 360, todos los miércoles a las 11, solo en Canal de Historia.